... ...o pagas la habitación o comes. Ahora estamos pagando 369. Este es de los más pequeños, por ahí de dos, de tres, de cuatro habitaciones también. He dormido en parque, en la calle. Tuve que dejar la vivienda donde estaba porque no podía pagar el alquiler. Viven en una casa de alquiler social. Las cifras señalan que podría haber casi 20.000 familias sin vivienda en Aragón. No la tienen porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca que firmaron. Para ellos la ayuda social es su única opción. Las administraciones buscan casas vacías y negocian con los bancos para ofrecer un hogar a quienes lo necesitan. Lo hacen para evitar una emergencia social y para cumplir también con uno de los derechos marcados por la Constitución. Gracias. 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 Gracias.